Bueno, Proinnovate es nuestro socio, nuestro socio directo. Es quien marca de cierta manera la directriz que ve la necesidad que se tiene en el ecosistema de inversión y apuesta por esa inversión. Este es un capital que da Proinnovate para ayudar a fortalecer este ecosistema. La palabra ecosistema de innovación es algo que recién se está construyendo y que se está afianzando en la región. Es nuestro socio estratégico. Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es Proinnovate Podcast, un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. ¿Sabías que en los últimos 16 años el programa Proinnovate del Ministerio de la Producción ha cofinanciado más de 5.743 proyectos relacionados con la innovación empresarial, el desarrollo productivo, el emprendimiento y a los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento? De esa cifra, aparte de la región Lima, Arequipa se encuentra en el segundo lugar con mayor cantidad de propuestas innovadoras. Yo soy la doctora Irina Salazar, coordinadora del proyecto DER1 y DER2 de la región Arequipa, denominado Fortalecimiento y Articulación de los Actores del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento de la región Arequipa. Arequipa Innova es un proyecto que obtuvo recursos no reembolsables del concurso de dinamización de ecosistema regional de innovación y emprendimiento, DER. Ahora vamos a conocer cómo está formado este proyecto. El proyecto está formado, bueno, por la cuádruple hélice, como ustedes saben. Está integrado por 10 entidades que representan al grupo impulsor y 10 entidades que representan al grupo asociado. Dentro de las entidades que conforman tanto al grupo impulsor como asociado está toda la academia. Arequipa tiene cuatro universidades propias. Una que es la Universidad Nacional de San Agustín, que forma parte del DER. Está la Universidad Católica Santa María, que es la más antigua de las particulares, que también forma parte del DER. La Universidad Católica San Pablo, que es una de las más nuevas, que también forma parte del DER. La Universidad de la Salle y las sedes de la Universidad Continental y la sede de la Universidad, la UTP, ¿no? Adicionalmente está la Cámara de Comercio, también como parte del DER. Está el gobierno regional, de hecho el proyecto DER-1 está ejecutado por el gobierno regional a través del proyecto COPASA. Y el DER-2 está ejecutado por la Universidad Católica Santa María, ¿no? Está también la sociedad civil a través de una ONG que se llama DESCO, que es muy importante acá en la región. Y el sector empresarial, ¿no? Y otras empresas que están en el rubro de los abonos orgánicos, como es el ProOrgánicos, o del rubro de manufactura, como es el Alpaca, ¿no? Entonces es un grupo bastante, digamos, diverso que conforma o que integra al proyecto. ¿Cuáles son los proyectos cofinanciados por ProInnovate? Bueno, ahorita en la ejecución de los DER, se hizo en el DER-1, se elaboró lo que es el Plan de Desarrollo Estratégico de la región Arequipa. Y ahí se vislumbró cuatro áreas de desarrollo inteligente y dos transversales, en total seis. Esas áreas de desarrollo inteligente están directamente en lo que es minería inteligente, recuerden que la equipa es minera básicamente, agricultura, agrotec, ¿no? La parte de turismo inteligente y manufactura inteligente. Y las dos áreas transversales que tienen que ver con IMAX, DMAXI, por este know-how que tenemos en muchos proyectos de innovación, ¿no? Y la que tiene que ver con lo que es energías renovables. Y de ahí viene justamente la derivación de los proyectos que estamos ejecutando, ¿no? Son tres los que estamos ejecutando sus proyectos con estos fondos del DER. Un proyecto que tiene que ver o denominado o está referido mejor a la innovación abierta en dos aspectos básicos en el DER-1, que es la minería con la agricultura, ¿no? Y en el DER-2 se continúa con ese mismo proyecto, pero abierto a las otras áreas de especialización inteligente que tienen que ver con turismo y manufactura y energías renovables. Tenemos un proyecto que busca fortalecer, ¿no? Integrar la formación y el desarrollo de esta cultura de IMAX, DMAXI, porque como te decía, tenemos muchos proyectos, pero no estamos articulados, ¿no? Y a su vez tratar de consolidar esta marca de Arequipa Innovación, ¿no? Arequipa Innovación. Y un tercer proyecto que está referido a lo que son el fortalecimiento de una red de energías renovables no convencionales, que van a fomentar el emprendimiento, el desarrollo tecnológico en la región Arequipa, ¿no? Arequipa tiene el know-how de lo que es energía renovable no convencional en biomasa. A nivel nacional somos líderes, ¿no? Nosotros presurizamos ya biogás a nivel de Arequipa, a nivel nacional. Y tenemos, bueno, unas horas solares invidiables que son únicas en el mundo, que lo compartimos con el norte de Chile, ¿no? Para lo que es energía solar, ¿no? Adicionalmente hay otras energías renovables como las geotérmicas o las sísmicas, y las volcanes, ¿no? Y la energía eólica, que también se ve por ese lado, y la convencional, que son las pequeñas minicentrales hidráulicas, ¿no? Pero vamos enfocados sobre todo en biomasa y en energía solar fotovoltaica. Estás escuchando Proinnovate Podcast, un programa producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Bueno, el financiamiento de cada uno de estos proyectos está alrededor de, en algunos, en 280.000 soles. En el de energías estamos en 320.000. En el de innovación abierta vamos en 280.000, que más o menos son montos que se repiten tanto en el DER1 como en el DER2, ¿no? Porque recuerden que aparte de esto, lo que nos patrocina mucho en este desarrollo de ecosistemas es ese fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y ahí tenemos justo una formación en lo que es en gestión de la innovación, ¿no? Que estamos promocionando y también en las capacidades de buscar o formar a gestores y mentores, ¿no? Que es algo de lo que adolecemos o lo que nos falta, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple Proinnovate en el proyecto Arequipa Innova? Bueno, Proinnovate es nuestro socio, ¿no? Nuestro socio directo. Es quien marca de cierta manera la directriz que ve la necesidad que se tiene en el ecosistema de inversión y apuesta por esa inversión, ¿no? Este es un capital semilla, ¿no? Que da Proinnovate para ayudar a fortalecer este ecosistema, ¿no? La palabra ecosistema de innovación es algo que recién se está construyendo, ¿no? Y que se está afianzando en la región. Es nuestro socio estratégico, ¿no? Uno de los objetivos de los DER es aumentar la productividad y competitividad en la región. ¿Quién nos puede comentar Irina al respecto? El monto de cofinanciamiento tanto del DER1 como el DER2 estamos hablando de 1.800.000 soles, ¿no? En realidad, en este momento tenemos a los dos proyectos manejados de manera paralela, ¿no? Y esto se debe a que el DER1 fue adjudicado en el 2.21 justo en época de pandemia y entonces las actividades se vieron retrasadas debido a la inmovilidad que teníamos, ¿no? Para poder contactar o conectar a todo el ecosistema, ¿no? Porque si bien es cierto, esto es un ecosistema regional y es más fácil cuando tú estás dentro de las zonas urbanas, pero cuando tú estás en las zonas de otras, de las provincias de la región, es mucho más difícil, ¿no? Entonces es por eso que el DER1 nos atrasó su, digamos, la ejecución y, bueno, está en full marcha. Finalmente, Irina hace una invitación a otros líderes regionales que aún no se animan a postular por alguno de estos fondos concursables. Invitar a, bueno, a todas las demás regiones que se sumen porque para poder llegar a un lugar tú tienes que tener un plan, ¿no es cierto? Y muchas veces esos planes son hechos desde otros sectores, desde arriba, sin involucrar a los actores del ecosistema, ¿no? Lo que llamamos los state halls. Entonces necesitamos involucrar a todos los actores de su ecosistema en las regiones para que esos planes aterricen en realmente las necesidades o las fortalezas de los actores, ¿no? De cada región que son diferentes a lo que puede ver una persona externa o lo que sucede mucho, ¿no? Nuestro país está demasiado centralizado en Lima, ¿no? Y Lima es quien dirige las políticas de desarrollo del país sin considerar muchas veces el potencial o la fortaleza o la necesidad que vienen las regiones y por ende los problemas, ¿no? Entonces los DER justamente te permiten, ¿no? planificar, ¿no es cierto?, hacer tu plan de desarrollo regional que parte de tus necesidades como actor, como actor que tú vives en un ecosistema, en una región, ¿no? Y que puedes apuntalar entre todos, ¿no es cierto?, buscar objetivos que sean consensuados entre todos, ¿no? No son varios, pero empiezas a puntualizar cuáles son los más importantes y hacia dónde puedes ir como región para lograr el financiado desarrollo sostenible, ¿no? Si conoces a alguien con una buena idea, pero que no se anima a innovar, compártelo este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. Proinnovate Podcast es un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.